Sí, esta convocatoria es un concurso para promover la producción de alimentos en Esquel. Contamos, como todos ya saben, con una sala de elaboración de alimentos en el CAPEC, Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca, que es una sala que tiene registro nacional de establecimiento. Es decir, que todo lo que se produce acá puede salir y puede ser comercializado en cualquier parte del país. Incluso, con otros trámites que por supuesto que no son los cotidianos, ni los que solemos hacer, pero se podría justamente también exportar. O sea que a partir de la elaboración en esta sala, el permiso, el registro este, habilita tanta comercialización, que es nuestra intención, que los productores tiendan a eso. Entonces, la idea del concurso es fomentar que las personas que quieran emprender, que tal vez ya tengan su cocina domiciliaria habilitada, o bueno, que estén con esta idea, puedan entonces ver en el CAPEC una propuesta, una oferta, que les permita empezar con ese emprendimiento y llevarlo a una escala de comercialización fuera del ejido municipal. ¿Qué tiene que ser para los que ya están en actividad? Pienso, por ejemplo, en la presentación o en el packaging. No necesariamente. No necesariamente ya tienen que estar produciendo. Si pueden tener esta idea, por supuesto, tienen que haberlo producido antes, así sean sus cocinas particulares, y saber bien qué es lo que le quieren poner a este producto. Estamos hablando de alimentos. Bueno, saber producirlo, qué ingredientes va a tener, de qué manera lo hacen. Eso sí es fundamental porque lo tienen que poner en la propuesta que nos hacen. Bien, nosotros vamos a evaluar esas propuestas en base a la innovación del producto que presentan, en base a qué tan escalable es, porque hay productos que demoran mucho en su elaboración, entonces es difícil escalarlos, o que necesitan mucha mano de obra. También si necesitan máquinas, que ya contemos en el CAPECO, si ellos tienen que traer sus máquinas, si las podemos entonces acondicionar en el espacio que tenemos. También, bueno, que no se repitan las producciones con otras que ya tenemos acá, o si se repiten, que no sea en una medida que tal vez entorpezca las otras producciones existentes. Así que, bueno, todas esas cosas se van a tener en cuenta. En producción de la munia están, por supuesto, se las podemos mandar por mail si lo solicitan. También están en la página de la municipalidad, www.esquel.gov.ar. Entonces, de esa manera entran, tienen las bases y condiciones del concurso, qué es lo que tienen que presentar, esto de los ingredientes, cómo es el proceso de elaboración, los datos personales, y todo para que nosotros podamos hacer después la evaluación.